Dicen así, ahí Se mató, se mató, la toma y se mató Se mató, se mató, la toma y se mató Se mató Se mató, se mató, se mató Se mató, se mató, la toma y se mató Se votó, se votó, tanto hay se votó Se votó Se votó